Y las manitas, ay, 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 ay Sale pintada, de plazo para mí, sus amigos dicen que Nunca se baña, hoy está siempre el mismo para esta noche Y camiseta la mirante yo, la despeinada Esta niña puede ser y puede ser, pero de agua y de jabón de hablar Está despeinada, tiene un pelo que es emocional Cuando los pibes la ven pasar, así le cantan Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú Lávate la colcha tú Ay, qué hermosa cabellera que tienes tú Lávate la colcha tú Esta hermosa cabellera que tienes tú Lávate la colcha tú Esta hermosa cabellera que tienes tú Lávate la colcha tú Superbordado, superbordado Superbordado El suerte se ha puesto de muertad Yo no sé cómo hacer Para cambiarla, mi señora Yo no sé cómo hacer Para cambiarla, mi señora El reje se ha puesto de moda Ahí va, chicas y señoras Yo no sé cómo hacer Para cambiarla, mi señora Yo no sé cómo hacer Para cambiarla, mi señora Agamá, agamá, agamú, truique Pa' mi churro, churro, vete Agamá, agamú, truique Y también a Semio Vete Y también a Semio Vete Correa G Muchachos Muchachos, esta noche levantemos la botella De eso quiero brillar Por ella, por ella Desde que este marzo Estoy perdido en el alcohol Pero sé que la voy a olvidar Y sé que mañana volverá Y algo pronto vamos a tomar Pero sé que la voy a olvidar Y sé que mañana volverá Y algo pronto vamos a tomar Como Flor y Badania Supermercado, supermercado 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 Y entre humo y amor Voy a olvidar Voy a olvidar Voy a olvidar Voy a olvidar Y sé que mañana volverán Pero ya verás Y esa mi revancha será Y grita mi revancha será Agítala, agítala Levanta la mano pero agítala Agítala, agítala Levanta la mano pero agítala Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Yo traigo cumbia pa' bailar Yo traigo cumbia pa' gozar Toda la noche sin parar Toda la noche sin parar Agítala, agítala Agítala, levanta la mano, pero agítala Agítala, agítala, levanta la mano, pero agítala Con las manitos ahí, 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 ahí Si me siento en este bar, es porque quiero olvidar Quédame con ilusión Es por eso que hay que amar, en cada copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí, no le digan que yo aquí Fumo por mi soledad Díganle que soy feliz, que a mí nunca me va a amar Y hoy me pude rescatar Bosco, sírvame otra copa Esta risa loca, yo quiero matar La risa que se creyó diosa, juro por mi vida La voy a olvidar Con sentimiento, super marcado, super marcado Deja de llevar, déjate de llevar Sácate la remera y agítala, 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 agítala El que quiera bailar como yo Esta noche Mi corazón, me hace calor Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Que levanten las manos Que levanten las manos El que quiera bailar como yo Son la madre de mi corazón Exacto ¡Colid! 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 ¡Ay, no ves otra vez! Los fisuramas en la TV Cae la tarde y yo pateo Hasta el baldío donde paro con los pebes Alta ranchata que nos matamos Amanecemos con los ojos colorados Lo que me pasa, nadie lo entiende Por eso en el barrio me enseñan a la gente Lo que no saben, que es mi dolor Lo mato solo por la droga y el alcohol Tiene el favor Que nos matamos con los pebes Por un rato yo me olvido de favor Tiene el estilo a Dios Que me dio la mano y me dejaste de mi cuerpo Por eso en el barrio me dejaste de mi cuerpo Que nos matamos con los pebes Por un rato yo me olvido de favor Y le pido adiós Que me dio la mano y me dejaste de mi cuerpo Que por ella vivo yo Que por ella vivo yo Que por ella vivo yo Que me dio la mano y me dejaste de mi cuerpo Que ganas de mi cuerpo Canta canzal, canta canzal, canta canzal, cuan cuan Mi ha dito un causa, di martirò, a sabisata, bebi nero da buca Mi ha dito un seracato, il disco, mi ha abusato di averle zaffato, la bolsa a Papa Noe La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Que con las piedras la vamos a tomar La bolsa, la bolsa, ¿dónde está? Corre Papa Noe, que te vamos a cansar Corre Papa Noe, que te vamos a cansar Triste llorando me deja, sabiendo que te amo con gran pasión Presiento que tu palestina le entrega dolor a mi corazón Como el viento, tú te vas al morir sin sol Solo el santo quedará de este dulce amor Tu despedida, tú te vas al morir sin sol Yo he descubierto el sabor que deja tu dolor en mi corazón Como el viento, tú te vas al morir sin sol Y solo el santo quedará de este dulce amor Pichu, esto es para que tú ganes tú 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 Japonesa, soy muy feliz Porque tomando quiero morir Porque tomando quiero morir Solo en la cama, mirando al tetro Al un cigarro, tomando el pedo Y yo con esto, soy muy feliz Porque tomando quiero morir Porque tomando quiero morir Ya no lloren, pica piedras Esa piba viva anestesiada Por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada Porque la vida no le sonrió Por un maldito que rompió su corazón Está sufriendo un montón Y no valora su vida Y se roja todo el día Para esa única solución Por un maldito que rompió su corazón Está sufriendo un montón Y no valora su vida Y se roja todo el día Para esa es su única solución Esa piba viva anestesiada Por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada Porque la vida no le sonrió Porque la vida no le sonrió Esa piba viva anestesiada Por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada Porque la vida no le sonrió Por un maldito que rompió su corazón Está sufriendo un montón Y no valora su vida Y se roja todo el día Para esa es su única solución Por un maldito que rompió su corazón Está sufriendo un montón Y no valora su vida Y se roja todo el día Para esa es su única solución Esa piba viva anestesiada Por un mundo que le dio la espalda Y de nadie ya no espera nada Porque la vida no le sonrió S.E.B.K.2 S.U.P.E.R.C.A.D.O S.U.P.E.R.C.A.D.O